Eh, limpia con ese cosito negro. ¿Cuál cosito negro? Oiga. Y mira, Aniela como... ¡No, estamos en vivo! ¡Ay! ¡El señor le puso así! O sea, que todo el mundo le dio la boca y no estaba Aniela ahí. ¿Se cepilló los dientes? Sí, ya tengo. ¡Ay, señor! Por Dios. Por Dios, ¿dónde hemos llegado hasta donde? ¿Hasta dónde, cierto? ¿Hasta dónde? Está haciendo tanto frío que... ¿Tenía más frío oye? Sí, ayer hizo demasiado frío. ¡Ay, qué día tan delusión! ¡Ay, sí, ahí me tocó! Es que por lo general es los jueves. Es los jueves y los lunes que me baño. ¿Los qué? Los jueves y los lunes. Esos días llego bien. Rígida, diva y costosa. Oliendo rico. Oliendo rico. No, eso sí es difícil. ¡Ay, mi amor! Solo el que lo vive. Usted es la única que lo puede decir. Tengo una bailadita. ¡Ay, qué rico! Deberíamos ir a... ¿A dónde? A bailar. A la casa de Doña Claudia. Es rinde. No puedo porque tengo un tren adornado en todas las áreas. ¡Ay, María! No he salvado ese tren. ¿Bailamos? No he salvado ese tren. Bailamos con un pie dentro del tren y con el otro afuera. Está armado. Mira esto. ¡Ay, Dios! No me moví, me voy... Venga, que sí saludan a 120 personas. ¡Ay, Dani! No he... ¡Hola, hola, hola! ¡Hello a todos! ¿Cómo están? ¡Ay, que me dieron la lengua! Hola, nosotros somos Hormiguitas Tienda de Regalos desde Medellín, Colombia. Estamos en el 2020, un año muy chueco, pero vienen maravillas para el 2021. O sea que no dejen de soñar, ya se los tengo dicho. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a hacer un arreglo para una puerta? Pues lo prometido es deuda, niñas y niños. Tenemos talleres por Zoom hoy y mañana. Hoy y mañana. Para esas personas que quieren pulirse un poquitico más, quieren aprender a unir palabras, quieren decorar sus mensajes, sus tarjetas. Estos son los de ustedes, estos son los talleres de ustedes. ¿Adivinen quién les va a ir a leer los mensajes que se quedan mudas leyéndolos? Yo. ¿Adivinen quién tiene chistes? Yo. ¿Adivinen quién va a trabajar? Yo. La negra, la esclava. Ay, sí, ella sí sabe para qué nació. Bueno, talleres cortos por Zoom, Timoteo y Lettering 2. Hoy estamos en inscripciones. En Timoteo les vamos a enseñar a decorar la letra Timoteo, a ser delineado, unas cosas, unos tips demasiado importantes. Y en Lettering, en la unión de las letras, unos tips de Lettering falso, de falso Lettering y unos tips de Degrade. Entonces, no se lo pierdan que van a estar buenísimos, inscripciones abiertas. Ay, no, pero está buena esa música. En el WhatsApp. Para el día de hoy tenemos en Fomi una decoración navideña para la puerta. Esperamos que les guste. Casi que no decidimos cuál de todas hacer porque tenemos varias. Entonces, de pronto les vamos haciendo más decoraciones para la puerta en estos días. La que vamos a hacer hoy es muy linda. Entonces, vamos a enfocar y vamos a trabajar directo al grano. Vamos a bajar la madre por... Sí, es que, perdón, era que estaba bailando. Es que 301. A ver, yo estoy leyendo 333. Listo. A ver, espérenme un segunditico. Listo. Bueno, entonces, como es una decoración para puerta, va a ser más bien grande. Sí. Ok, vamos a trabajar más bien grande. Entonces, va a ser con pingüinos. Me encantó. ¿Por qué elegimos los pingüinos? Es como para moverles a ustedes un poquitico el piso para que vean que se pueden manejar muchas cosas entre lo tradicional, entre lo novedoso. Listo. Entonces, vamos a hacer un solo pingüino. Con un solo pingüino tenemos el molde de los tres pingüinos. Con uno solo. Así los pingüinos estén en diferente posición. Entonces. Tengo acá un semicírculo. Recuerden que para todos los que me dicen que no saben dibujar y todo eso, cuando termine el video, van y empiezan desde cero a verlo nuevamente, que no los quitamos. Y empiezan el proceso y lo van llevando, y lo van llevando. Bueno, esto me va a quedar yo creo que muy grande. Un semicírculo. Semi. Y acá vamos a entrar un poquito. Y Daniela se mató por allá. Sí, acabó con la cocineta. Listo. Después, vamos a hacer como si fuera un ocho y ya este es más. ¿Más qué? Más barricón, más grandote. Bueno. ¿Cómo lo vamos llevando hasta ahí? No, esto con mi mamá leyendo es muy difícil. Bueno. Entonces, vamos a hacer. Pues estamos todos concentrados viendo cómo estás haciendo eso, que en mi concepto lo estoy viendo como si eso fuera que una nuez, algo así. Bueno. Entonces, tenemos esto. Ahora, el gorrito de Navidad. Ahora, lo voy a hacer así clarito. Listo. Espérame que Emilia está diciendo que un tintico, véanlo aquí. Listo. Entonces, tenemos el gorrito de Navidad. Ahora, el primer pingüino lo voy a hacer con las dos, ¿cómo se llaman las partecitas del pingüino? Tengo patas. Tengo patas. No entiendo. Sí, no sé. Bueno, entonces, lo vamos a hacer con estas dos arriba, porque va agarrando algo arriba. Entonces, miren, pues, listo. Este va, el primer pingüino, va con las alitas, con las aleticas, las manitos, dígamele manitos arriba. Listo. Bueno, tenemos 500 personas pegadas viendo cómo estás dibujando ese pingüino. Y, pará. Muchachas, suena la música que estamos poniendo. Ay, qué dicha. Ay, la hijita. Y lo vamos a hacer. Bueno, con una patica tenemos listo. Ahora, el segundo pingüino va a ir con esta hacia abajo. Les dije que con un dibujo sacamos los tres pingüinos. Sí. El segundo pingüino va con la aletica, la manito, hacia abajo y una hacia arriba. O sea, acá también, la del segundo pingüino va así. O la podemos hacer más acá. La cambié. Listo. Ahora las van a poner a cortar por la línea que ustedes consideren. Y el tercer pingüino va al contrario. Va a llevar la aletica esta, la manito a este lado y esta. Miren, tuvimos un taller de gnomos espectacular. ¿Cómo salieron esos gnomos? Preciosísimos. Preciosísimos. Entonces, quedamos en lo siguiente. Miren, pues. Vamos a hacer un resumen. Tenemos el semicírculo acá como con entraditas. Tenemos el círculo más grande como el ocho. Tenemos acá el gorrito. Que la música le recuerda a la familia. Esto nos recuerda a navidades. Esto nos recuerda a fincas, zancochadas. Tenemos las manitos del pingüino número uno. Tenemos las alitas del pingüino número dos. Y con esta misma patica, vamos a hacer las de los tres. Con esta misma. Ahora, en la parte de adentro, vamos a hacer esto. ¿Qué es? Simplemente van a dejar un espaciecito entre la línea de afuera y la parte de adentro para la partecita blanquita y negro. Para que se haga la diferencia entre lo negro y lo blanco del pingüín. Mira, Ani, que tengo un mensaje acá que quiero leerlo. Dice Dayane Rosales. Buenos días, desde Mexiconde puedo conseguir los moldes de la botella de este pingüino en ninguna parte. Solamente mirando los videos porque nosotros les enseñamos a trabajar desde cero. Bueno, para poder yo empezar a cortar, voy a separar partes del pingüino. El gorrito lo separo. Ahora, por ejemplo, acá voy a separar las aleticas del número uno. Del número uno son dos hacia arriba. Listo. Tengo dos, las del número uno. Voy a separar. Miren que ahí se ve perfectamente. Estoy separando las del número dos. Es esta y es esta. Ani, te quiero decir una cosa. Creo que esta explicación que estás haciendo es espectacular. O sea, ni yo me la creo que esté viendo esto. Y vamos a separar las aleticas del número tres. Vamos a separar. Esta no hay necesidad. Ya se la vamos a quitar. El gorro. Ya estamos listos. Esto lo hice por si las moscas y por si se van a enredar. Entonces, mire, pues, si hay alguna inquietud, madre, me la vas a hacer yo saber. Nos vuelves a repetir este proceso que hiciste. ¿Qué vamos a hacer para la puerta? ¿Vamos a hacer tres pingüinos? Tengo que ir avanzando para que vayan entendiendo qué estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, voy a sacar de acá el ocho. Para poder sacar el ocho de acá, fue que hice por si las moscas, para no hacer daños, hice esta separación acá. ¿Listo? Sí, muy bien. Entonces, tengo el cuerpo del pingüino. Es que para las personas normales, ¿cómo sería la explicación? Ay. Nati. Tengo las patas. Y tenemos el resto de las patas. ¿Listo? Perfecto. Entonces, voy a hacer tres pingüinos de una vez. No voy a hacer uno y después vuelvo y arranco el proceso para otro, no a lo que vinimos. Vamos a hacer tres pingüinos de una vez. Hágale, pues, mija, estamos aquí casi 700 personas y queremos ver cómo es que va a quedar este. Miren, así como se les enseñó a sacar ese molde, la idea es que usted lo saque del tamaño que ustedes desean. Imagínense si es una puerta de garaje, imagínense si es una puertecita solamente pequeña en una habitación. O sea, miren pues, ya tracé mi ocho en blanco. Tengo tres pingüinos. Ahora voy a sacarle el bordo negro, toda la parte negra, porque el pingüino es negro con blanco. Pues, para gente normal. Espectacular. Vamos a tratar de hacerle. Niñas, ¿se imaginan ustedes con esta musiquita? Uno en una finquita, parrandeando, buen zancochito, buena compañía. La que le daba. Uy, Ani, creo que estás explicando. Mejor dicho, este paso a paso, el sueño de todos. Bueno, no se me vayan a aburrir en este proceso. No, tranquila, es que mientras usted hace ese proceso, yo les tengo un chiste. Hágale pues, mientras yo hago eso. Ay, le voy a contar un chistazo. Vea, si con este chiste. No, 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 pero es que si se aburren con esto, imagínate con el chiste. Sí, con este chiste. De verdad, verdad. De veritas. 700 personas que hay, no se ríen siquiera, 699. Pues entonces, estamos esmerraniendo. Acá son las, ahí te preguntaron ahora acá, las 9 y 14 de la mañana. ¿Cómo les parece que ha llegado un borracho? Entonces iba un borracho, todo borracho, porque estaba borracho. Iba un borracho, todo borracho. Sargento. Y voltea y le dice, mi sargento, usted no me ve las estrellas. Es que, bueno, 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 disculpe mi cielo. Ay. Es que, antes, te imaginas el borracho. No veo yo como una tristeza. Muchas gracias por esos abracitos, por esos mensajes tan chéveres. Muy chévere. O sea, qué grande es Dios permitir que a través de esto nos unamos de tantas, de tantas, de tantas partes. Ay, perdóname, pero sí tengo 699 personas aquí riéndose de, bueno, mi cielo. Miren, estamos, nos están escribiendo desde Honduras, desde Paraguay, desde Argentina, desde España, desde El Salvador, desde Perú, desde Ecuador. Es increíble. Me falta desde Chile, que siempre tenemos como tres hermosas que nos escriben desde Chile. Entonces, miren, qué bonito saber que, que esto está pasando. Me encanta. Ay, no, 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 están que se mueren de la risa. Pues claro, cómo no se van a reír. No, yo estoy hablando, se me exploto. Perdón, mi cielo. Listo, esa parte. Bueno, ya, ya estás organizando, esa es ya la parte negra. Ustedes no le van a creer lo fácil que es esto. Miren, pues, ya está, o sea, se sacó el molde, que se sacó en 30 segundos. Y miren, que ya se está recortando la partecita. Es que acá son las seis y cuarto de la mañana. Qué lindo levantarse y verlas. O sea, están acostados, viéndonos relajados. Es que mi cielo ha estrellado. Bueno. Entonces, tengo lista esta parte. Todavía se están riendo. Es que el chiste estuvo muy, muy bueno. Uf. Uf. Entonces, ahora lo que voy a hacer. Un saludo para Diana López, Costa Rica. Ah, viste, ya no está en Chile. Es que se me hacía raro. ¿Entendido esta parte que acabamos de hacer? No, espérate. Están secas de la risa. Miren, pues, miren, pues. Dice Diana. Ah, ya entendí la parte negra. Si, niñas, es que, miren, son como truquitos. ¿Se imaginan ustedes en un taller con nosotros? Todas esas cositas son las que les enseñamos. Listo. Ahora vamos a empezar el proceso de las manitos. Bueno, si quiere. En Guadalajara son las 8 y 20. Miren, pues. Para el pingüino número uno. ¿Se acuerdan? Son las dos que van hacia arriba. Entonces, simplemente vengo, saco las del número uno. Desde Machal, Ecuador. ¿Cómo que se perdió el chiste? Ay, mija. Estamos que nos morimos de la risa. Voy a aprovechar estos, todas estas partes que les saqué. Nada se desperdicia. Una cosa es que nada se desperdicia. Otra cosa es que se vuelvan acumuladores locos y se pongan a guardar pedacitos y pedacitos. Que después uno se encarta con todo eso. Bueno, entonces tenemos las del número uno. Algunas apenas se pudieron conectar. Pero recuerden que los videos quedan. Y que no hay problema en que vuelvan y lo repitan y lo repitan y lo repitan y lo repitan y lo repitan. Listo. Después acá en el dibujo nos dice, la del número dos es una arriba y otra abajo. Dice Clau Sastoque. Así como cuando uno está haciendo oficio, pero toca dejarlo a un lado para verlas a ustedes. Pues, o sea, ¿qué más hacemos? Yo siempre he dicho primero lo primero. En Sonora son las siete y diecinueve. O sea, estamos es mejor dicho. Vamos a pegarle una de las del número uno. Estefania Arevalo hacía un mensaje muy, escribió un mensaje muy lindo. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. En California son las seis y veinte. Bueno, acá tenemos las del número uno. Vamos a trazar las del número dos. Chicas. Oigan, estoy disfrutando desde la cama. Sí, me estoy haciendo entender. Pues todos, o sea, no somos sino 845 personas delictándonos en esto y todos decimos que sí. Epa, se llegó diciembre. Aquí siempre estamos en diciembre. Muchos nos han preguntado que si nos manejamos así de felices como nos vemos. Les voy a decir una cosa. El 99% sí. Tenemos momentos muy difíciles. Porque somos seres humanos. Tenemos momentos tristes, tenemos confusiones, temores, angustias, pero sí tratamos de estar así. Es el número dos. Mire que me dice acá que le tengo una hacia arriba y una hacia acá. Entonces, de una vez voy a pegar. En Perú son las nueve y veinte. ¿En dónde? En Ecuador. Pero es que sí, es que sí hay. Y después, miren pues la orba que va quedando. Y después la número tres nos dice que es, al contrario, está arriba y está abajo. Oigan, Estela, es que desde el Carmen de Iburala, a nosotros nos encanta ir al Carmen, Estela, por Dios. Es que. Es que, hormiguitas, ustedes duermen. Ya les hemos dicho, de cuatro horas, de tres a cuatro horas. Bueno. Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Dices, todos coinciden en que, en que la explicación está excelente. Ay, doña Claudia, hola, qué malas hamburguesas, ¿para cuándo? Sí, deberíamos de hacer un videito de hamburguesas. Puede ser este fin de semana, Dani, que es fuerte acá, que estamos en la casa trabajando. Qué rico. Va pa' esa. ¿Verdad, qué es el fin de semana hamburguesa? Pa' mí, Dani. Para hacerlas desde. Pa' mi, Dani, sí. Desde Yarumal. Pa' tu Dani. Pa' mi, pa' mi, coma. Ay, ahora estafamos una botellita de vino. Es que me dieron como ganas como de hacer un videito por todos ustedes. Ay, entonces, sí, dice, el número tres dice que tengo. Todo. Espérame un momentico, mi amor. Todo con lo que estamos trabajando es Fomi. Tengo este abajo y este arriba. Listo. Ay, vea, ya me estaparon la botella de vino. Entonces, por esa botella vino que me acabaron de destapar, puedo contar otro chistecito. Ahora, miren, miren, pues, antes de que mi mamá cuente el chiste, les quiero mostrar. Tengo posicionados uno, dos, mis tres pingüinos. ¿Se acuerdan? Como los hice en el dibujo, dije estos para arriba, ta, 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 ta. Ahora voy a hacer lo siguiente. Les voy a hacer las paticas y les voy a hacer el gorrito de Navidad. Entonces, mientras mi mamá cuente el chiste, yo voy a atrasar, se las voy a pegar y voy a hacer el gorro. Bueno, entonces, vamos a hacerles una propuesta. Este fin de semana es puente acá en Colombia, para los que no saben. ¿Qué es puente, Dani? En el transcurso del puente, como nos toca trabajar en la casa, entonces, vamos a ver si hacemos el video de las hamburguesas. Dani. Súper chévere. Y les tengo, ay, Dani, ¿cómo te parece que llegó una hija? Es que a mí me encanta contarle los chistes a mi hija, porque ella se ríe. Desde ahí ya estábamos. Hoy estamos a 12 de noviembre. Me encanta contarle los chistes a Dani, porque Dani se ríe mucho. Llega una... Está bien. Sí. Llega una hija y le dice a la mamá. No se ha pixelado. No, no se ha pixelado. Mamá, mamá. 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 ¿Qué? Estoy muy peluda. Ay, mira, un bonito que habla. Ay, qué grosita. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Daniela, no. Es que sí está chévere. El primero también. Hola, sí, ¿me le dio? Está muy bueno. Ay, no, niña. Hoy sí me eludió con mis chistes, o sea, ¿para qué? Usted es porque necesita el trabajito. ¿Cómo se hace? Usted es bien por obligación. Pero entonces pico muy bien. No. A mí me va a poder contratar para celebrar chistes y para llegar muertos. Bueno, las patitas del pingüino número uno. Oiga, Alex, que... Pero acuérdese que las hamburguesas son para el señor presidente. Es que la que le dijo eso fue a Alexia no para que le enseñara, sino porque usted le dio una invitación. Ah, como así, Alexia, yo estaba contenta porque era para enseñarles. Acá va esta arriba y este abajo porque este va a ir así, descolgadito. ¿Cómo así? Ajá. Y el tercero va abajito, como lo va a hacer como más patijuntico. Ahora vamos... Ya va cogiendo más horma de pingüino, ¿cierto? Ahora vamos a hacer los gorritos. Se los va a hacer... Es que mi esposo no puede de la risa. Sandra, su esposo es de los míos. A mí todavía me parece como gallina. ¿Sabes qué, Daniela? Si usted quiere cuidarse por esto. No, échela, es que eso también es muy injusto. Que la echen, que la echen, que la echen. Ah, está mal en la serie. Que la echen, que la echen. Es que a mí se me hace que a Ani le da risa, pero se hace la seria. Oigan a mi mamá. Sí, como no la están viendo, entonces ella se ríe aquí interno. Oigan. Es solo por eso. Lo siento que después me felicita. Yo que eso sin comadre. El problema no es que haya una persona mentirosa, es que se logren reunir en contra de los hombres. La felicita, le da picos. Ave María, María, por Dios. Usted ha ni que tú de esa manera. Entonces, tengo... Ah, otra que se va a hacer echar. Es que el único chiste que me río por lo bueno. Ah, listo, listo. Pero ¿para qué? Tengo bajita la mano. Tengo 850 personas aquí secas de la risa. Malos acompañantes. Bueno, entonces, tengo los tres gorritos. Vamos a hacerle... Miren, miren. No tienen sino qué. Recortar. Prun. Entonces, al primero le voy a hacer el gorrito para el lado de acá. Al segundo, que va a hacer este que tiene la cosita acá, se lo voy a hacer también medio acá. Y al tercero, que es el que va a ir colgando por acá diferente, se lo voy a hacer para este lado. Entonces, hecho esto, vengo y hago los bordes. ¿Inquietudes? No, todas estamos deleitándonos, viendo cómo los haces. Estamos muy satisfechas. De verdad que sí, estamos muy satisfechas con la explicación. No hay hombres. Todos. Muchos también. Es que yo... Sí lo escuchaste. Tan bueno. Ah, sí o más que lo digo. Listo. Entonces, tengo de una vez. Dice... Este... A ver qué dice MSA, MSA, no sé quién es. Si yo fuera a resumir, diría marica, marica. Pero como... Pues si yo fuera, pero eso en ninguna parte es... Ay, esta nos va a hacer bloquear el videíto. Hola, saludos desde Buenos Aires. Ya son dos veces que entro al envío porque nunca llego. Yo también laburo con mi mamá en manualidades. Hacemos vinchas en coma evo y estamos a full con la temporada. Hace un mensaje. Con la temporada navideña. Pero sus videos me dan ideas lindas para decorar las vinchas. Gracias por compartir lo que saben. Muchos abrazos y bendiciones. Con todo el amor del mundo. ¿Qué son vinchas? Sí. Ella nos va a explicar qué son vinchas. Es que, Sandra, es que tengo que ver de nuevo el video. La reza no me he podido concentrar. Bueno, entonces... Pero véanlo y lo comparten. ¿Sí o no? ¡Ey, compartan los videos de hormiguitas, porfis! Sí, Magda. Esos hijos son para disfrutar. Mira. Ani, mira qué bonito lo que acabas de hacer. Mira que no cortaste todo así como la media, sino que le hiciste como un vuelito, como dándole más toquecitos bonitos. Bueno, entonces estamos. Vamos a pegar este acá. Qué bonito lo que acabas de hacer. Listo, Dani. Claudia, Dani les volvió a decir las llenas navideñas. Ah, bueno, Dani, la mesa del favor y se retira del lugar. Gracias. En otros términos, se evacúa el área, mamita. A ver, ¿cómo puedo hacer para cuáles moldes, Alicia? Colabóreme con la ausencia. Colabóreme con la ausencia lo más pronto posible. Gracias. Miren, con nosotros ustedes han tenido un privilegio. No quiero sonar pues como, no, pero han tenido un privilegio. Y es que les enseñamos a trabajar, a sacar los moldes, muchachos. A vinchas son diademas. Ah. Miren, no necesitan que nadie les dé el moldecito. Si miran el video desde el inicio, van a ver que se les enseña a sacar los moldes. Qué tan boas como en sus ojos de fácil. Oiga, pues, eso dice Sandra Milena. Anoche soñé con Fomi. ¡Ah! Ay, María. Uno ya sueña haciendo cosas. Es que esto lo encarreta demasiado a uno. Chicos, talleres cortos por Zoom hoy y mañana. Timoteo y Lettering. Ya el nivel básico fue la semana pasada. Hoy es un tris más avanzado. Decoración. Listo. Entonces, para que nos pregunten en el WhatsApp de hormiguitas. Son talleres cortos por Zoom. Duran aproximadamente una hora. Entonces, ahora nos preguntan y se inscriben hoy y mañana. Listo. Dice Berlín. Yo también voy colaborando con la ausencia porque Doña Clau no me ha saludado. Y llora y todo. La Berlice ya está. Lo que pasa es que ella, la verdad, no me ha saludado. Pues Berlín no ha saludado. Dice Joana. Hacen verlo todo tan sencillo. Literal. Ani hace que uno quiere ir y coger Fomi y tijeras. O sea. Y coge una Fomi y tijeras y no. Y coge una Fomi y tijeras y. Funciona. No, diga la verdad. Esto sí funciona. No, divino. Por eso te digo yo. Pero es que usted tiene una facilidad nada más. Yo te digo. Los trucos que se dan. Los tips que se dan. Sí. En las. En los talleres son únicos. Aquí les enseñamos a trabajar. Les enseñamos a hacer cosas hermosas. Me corté las uñas y me hace falta. Es que dicen mil inmortales. Que entonces salude a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Toda la información de los talleres por WhatsApp. Eso está quedando hermoso, dicen por aquí. Ani, ¿puedo contar el último chistecita? Dejaron a ojo y chiquitos. Ay, qué peso. Dejaron a ojo y chiquitos, sí. No. A mí me gustan más. Más ojones. Mucho más ojones. ¿Puedo contar el último chiste del día? Dijo del año, iba a decir del año. Y yo, gracias a Dios, gracias a Dios por escucharme. En todos nuestros videos, en todo lo que nosotros publicamos, siempre ponemos el WhatsApp. No tenemos sino un solo número, un número único. ¿Qué dice una niña? Siempre lo va a contar. ¡Mamá! 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 Se le murió. ¡Mamá! Mamá, a mí todo el mundo me ignora. ¡Mamá! ¡Mamá! Me aproximaba a rí. Es que me miraron con mirada asesina, como quien dice, te ríes y te mato. Yo pensé que le iba a hacer las uñas de los pies. Ay, no, ¿qué es esa belleza? ¿Qué es esa belleza? Un pingüino. ¿En serio? Pero si no nos dicen, no. Pero no me estabas preguntando, pues. Doña Claudia, porque si se genera confusión antes de verle la carita, mire que yo pene que era un gato. ¡Oh, Dios! Ahí viene mi abrazo. Pero no le preste atención, no le preste atención. Miren, es súper, súper fácil. Ustedes simplemente, si están, si ustedes nos están viendo, es porque ustedes nos siguen en las redes, nos siguen en la página. Y en la página está el número del WhatsApp de nosotros. Solo veo por acá algo. ¡Divinos! Otra. ¡Hermosos! Les cuento, pues, que viene el 2021. Este, lo vamos a poner, este año lo vamos a poner en un rinconcito, este 2020. Vamos a poner en un rinconcito y vamos a dejar el 2021 como un año de esperanzas, de muchos proyectos. Dice, pues, acá. ¡Buenos días, hormiguita! Saludos desde México. Soy Horacio. Están preciosos esos pingüinos. ¡Hola, Horacio! Que los va a hacer, que por allá es muy temprano. Dicen que se pixeló. Entonces, ¿se pixeló? Ahí. Entonces, muévalo y vuelve a la posición. Ay, viste con la agresividad que lo... Lo mueves y vuelves y lo posicionas. Ay, casi, casi muero. Ay, mata la madre. Bueno, entonces, ya vamos a armarlos. Que se dejen venir. Hola, Daniela Ferraz, vean, bienvenidos a todos los que son nuevecitos y nos están viendo. Se arregló. Saben que hablamos mucho, 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 que nos encanta hablar. ¿Dijeron algo? No, no para nada. Sino que lo disfrutamos, nos reímos. Están diciendo por allá, ¡espectacular! Bueno. Ah, esto, falta hacerle la capa negra de atrás. ¿Me tienen paciencia? Se las pego para que los armemos. Claro, hágale, 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 hágale. Saludos desde Costa Rica, que están muy lindos, que manos mágicas. Desde España. Desde Bogotá. Desde Rovira. Donde Rovira. Dicen que no se ha arreglado, voy a volver a moverlo. ¿Listo? Padre mío. Muy bueno. Lo que pasa es que también hay veces llegan los mensajes retrasados acá, ¿no es cierto? Entonces, debo esperar un momentito. Millie, usted es muy cruel conmigo. Yo me la mantengo pillada. Escuchen lo que escribe Millie. A ver. Escuchen bien que es que ella es cruel. Mamor miguita, gracias al video de una hora de cómo hacer una caja, me voy a hacer cajitas. O sea, sí me reinventé en esta pandemia. Y como dice usted, sí se puede vivir haciendo cajitas. Bendiciones, muchas gracias. Tenías que recordarme ese video. O sea, ¿viste que sí eres muy cruel? Bueno, vamos a cortar esto rapidísimo. Muchas gracias porque está súper lindo, súper bien explicado. Una noche me he... Contemplando el panorama. En serio, no, si no lo dicen, ¿qué? No nos damos cuenta. ¿Ustedes hablan? No, 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 no. Entonces me pasé en paloma mensajera. Saludos desde San Antonio, Texas. Dice Jenny, Ale, tú me mandaste un pedido y me dio la bendición. Rovira es cerca de Ibagué, es Tolima. Ay, Jenny, qué bonito que nos digas una cosa de esas. Gracias. Dicen que coquetería, es de Honduras, es de Río Negro, es de Florida Valle. Es que yo creo que esas manos y esas tijeras son computarizadas. Todo queda perfecto. Yo siempre he dicho que yo cuando salgo con ellas yo digo que ando con mi troquel. Es que ya mismo me pongo a hacerlos. Bueno, entonces ya vamos a hacer... Ay, espérate, demos un acto de tristeza. Ay, hagan todos así. Ay, qué pesada. Necesita Peña, nunca la saludamos. Y pensé que era una cosa. Bueno, acá corté medio rápido, medio rarito, pero vamos a terminarlos. Bueno, entonces ustedes para terminarlo lo pueden hacer con la decoración que quieran. Flores, estrellas, corazones, hojitas navideñas. Ustedes toman la decisión. Bueno, tengo dos cosas. Mauren, unos saludos muy, muy especiales desde acá, desde Hermiguero, para Costa Rica. Y dice Diana que si se podría poner en otro fondo y de qué color sería. Yo siempre los pingüinos sagradamente los pongo sobre fondo negro. No me gusta darles otro color, pero pues en mi punto de vista personal. Bueno, vamos a hacerlos. Ustedes saben que yo soy corazónami. Mentiras, solo hago en estrellas en que los quiera en un corazón. Un corazón estrella. Bueno, ya tomé la decisión. Ya tomé la decisión. El primero lo voy a hacer... Verde. Desde San Pedro Sucre, desde México, que esto está hermoso. Que esto está divino. Desde Agua Valle del Cauca. Vamos a hacer el proceso ya de armado. Es súper, súper cortico, súper fácil. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Dios las bendiga grandemente desde Lanzarote, Islas Canarias. Ay, Mari. Ecuador está con nosotros, Perú está con nosotros. Ay, qué rico. Qué mensajes tan bonitos. Definitivamente son unos... Es otra botellita de vino para mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Mariana. Tampoco nunca... Otra vez... Ay, otra vez un... 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 Ay... Ay... Es que tampoco... O sea, lo damos nunca a Nani Montenegro. Tampoco nunca a Nani Montenegro. Listo. Entonces... Tengo los primeros. ¿De dónde está pegado? De este corazón. Es que yo vivo en Cuba, pero hay un lugar que se llama Colombia. Debe ser hermoso. Colombia es hermoso. Listo. Ahora, el segundo pingüino es este que tiene la manito acá. Entonces, verde a este le vamos a... Sí, está quedando hermoso, 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 hermoso. Todo está... O sea, se escucha mucho el lindísimos, hermosos, qué espectacular. Además, vuelvo y reitero, no se... O sea, vuelvan a repetir el video. Vuelvan a repetirlo. Porque está súper, súper, súper bien explicado. Que me encanta la música. Nosotros aquí estamos bailando. Es que qué hermoso, de verdad. Ahora se los vamos a mostrar en querido. Y apenas lo peguemos nosotros en una puerta acá en cualquiera de las casas, les mandamos la foto también. Listo. No, ya vamos a terminar esto y esto va a quedar hermoso. Apenas lo vean ahí van a decir, yo lo quiero, yo lo quiero. Y tenemos más proyectos para la puerta para que sepan. Entonces, tengo este acá. Jessica, ¿cómo así? Pues primero se lo dio Dios. Ese talento se lo dio Dios a través de mí. Me lo pasó por el hombre. Es que Colombia es lo máximo. Vivo a mi país. Cuando estamos en México nos dicen, México es lo máximo. Estamos en Ecuador, Ecuador es lo máximo. Eso es lo que nos hace que queramos como ese lugar donde nacimos tan hermoso. Bueno, y acá voy a tratar de que me quede equilibrado. Puedo hacerlo acá, puede ser de la patica, ahí. Vamos a hacer el último. Vieron, ahí vamos entendiendo porque la posición de las manos fueron diferentes. Es que estos pingüinos merecen vino. Vino, vino, vino. Vino el pingüino, vean. Usted no habla que usted le dijo gallinazos. Vino cariñoso y se fue triste. Es que hay que divinura. Dice Tatiana, oigan, pues, doña Claudia, saludeme a mi bebé Sarita, que es que está en clases virtuales, pero también está viendo el video. Se le va a concentrar mucho. Muy bien. Superando a estas mil personas, o sea, todas estaban haciendo otra cosa. ¿Qué pasa? Estamos parando el tráfico, muchachas. Para ni nos pitan, hijo de madre. Bueno. ¿Qué necesitas, Jessica? No hay problema. Dime. Mira. Entonces, lo tengo acá, lo empiezo a nivelar, me fijo de dónde. Yo creo que lo voy a poner por acá. Y este va pegado de acá. Mi hermano. Mire lo que dice Chiquirrojas. Divino. Yo hice un oso de un metro gracias a las enseñanzas suyas de sacar los moldes. Dios las bendiga. Mire. De eso se trata. Ustedes, ¿por qué no vieron la cara de satisfacción de nosotras acá? De eso se trata, niñas. Que ustedes siempre vayan más allá. No se queden, no se limiten a un moldecito, a que si me lo dieron, si me lo prestaron. No. No. Ustedes a sacarlos. Miren. Acá ya está. Ya se los voy a mostrar. Otra cosa que pueden hacer, si desean, es cogen un palito cualquiera, un pinchito, lo que sea, lo borran. Lo borran en fuego, mentiritas, bien lindo, y lo cuelgan. Le hacen el colgaderito. Listo. Dice Daniela Ferraz. Yo estaba viendo la perfección de los cortes y creé el inicio que eran hechos con una especie de cuño o molde filoso, con formas que yo, qué sé yo, ilusa yo. Son unas profesionales. Miren, pues, vas a levantarlo. Es que es porque acá no tenemos, no tenemos dónde levantar el celular. Pongámoslo detrás de eso. Ah, bueno. Vamos a ponerlo detrás de eso. Para Daniel, el celular, ¿cómo? No, pero no puede ser de ahí, tiene que ser del aparatito, no puede ser del celular. Para que se quede bien. ¿Se logra a ver más con el fondo? Sí. ¿Qué les explicamos? Es que acá poníamos un palito, miren, que no lo vamos a poner en este momento, lo forraríamos o le haríamos un arito, como ustedes consideren. Miren la belleza. No, espectacular. Eso, bájalo, lo subes y lo bajas, porfa, para eso. Es que se me quemó el arroz. Ay, María, no lo almorzaron hoy. Miren, eso está hermoso, hermoso, hermoso. Es espectacular. Listo, lo pegan en la puerta, viene hermoso, nos mandan foto de la puerta, tenemos más proyectos para puertas, tenemos muchos proyectos navideños, tenemos proyectos de todo, nos han estado pidiendo mucho en las redes, nos han estado escribiendo, que sigamos con proyectos de grados, porque estamos ya también en temporada, entonces también vamos a tener por ahí de grados para que no se lo pierdan. Y para las personas que necesitan de grado, tenemos unos videos que hemos hecho de grados divinos para que los busquen. Listo. Le recordamos que no manejamos moldes, que se los enseñamos a sacar, les enseñamos a sacarlos. Talleres cortos por Zoom, hoy y mañana, Timoteo y Lettering 2, para que nos pregunten al WhatsApp, inscripciones abiertas, son talleres cortitos virtuales de una hora. Está hermoso, definitivamente está hermoso, yo creo que todos coincidimos en que está hermoso, muy bien explicado. Sí, y el 22 de noviembre, talleres presenciales acá en Mente. Ay, se me olvidó decirles que teníamos talleres presenciales. Acá en Hormiguitas, empaques de regalos y moños, Timoteo y Lettering, esos son talleres presenciales completos, ya de más horas, completísimos, incluye todos los materiales, también información en el único WhatsApp de Hormiguitas, listo. Recuerden que el video queda, lo van a repetir para que... Empiezan desde cero con el molde, como les enseñé, miren que así les va a quedar el molde, no se preocupen, al final todo queda un despelote, y este es el funcionamiento. Y GIF Show México, tercera edición, 7, 8 y 9 de enero, ya otra vez vamos para allá, vamos a tener talleres de FOMI, de cosas muy hermosas, no se los vayan a perder, preparado México también, listo. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Vena que está divino, todo el mundo dice una belleza, está espectacular. Todo esto se llenó de corazones, está hermoso, está hermoso. ¿Con qué material se pegue la puerta? Nada, ponerle un palito, hacerle un arito, o sea... Pues, si le ponen el palito y el triangulito, con un... Con un chinchón, si quieren con cinta. O así lo pueden pegar con un cinta doble faz de la barata, si es de la cara, de pronto les despinta la puerta, tiene que ser de la barata para que les despinte rapidísimo, ve para que les quite súper fácil. Les quite rápido. Listo, ya, chao, chao. Listo, vienen muchos proyectos, vienen muchos proyectos, más cosas, hermoso. Chao. Chao.